Bien, dos locas de remate, les decía yo hace un rato, se va a ver mañana, el sábado y el domingo en el Teatro Metro, viernes y sábado a las 8 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde, una de las dos locas de remate, Soledad Silveira, más conocida como Solita, ¿qué tal Soledad? Gracias por acompañarnos. Decía yo que le falta el sol para hacer la bandera uruguaya, ¿no? Y la Argentina, ¿no? Tengo acá adentro, acá adentro. ¿Todo bien? Sí, muy bien, la paso muy bien con ustedes. Sí. Bueno, veo que es una mesa política. Es de todo, acá hacemos de todo. Es de todo, es de todo, pero bueno, me pareció muy interesante, yo quería que siguieran conversando, porque este intercambio de ideas, supongo que sos del frente. Soy de izquierda. Sos de izquierda, bueno. Lo dije porque lo pensé, históricamente soy del frente amplio, pero soy de izquierda. O sea, usted es crítico también del frente, eso es bueno. Eso es bueno. Él también es crítico del frente. Bueno, por eso me gustó, porque dije, mirá vos, digo, es muy difícil en mi ciudad, en mi país, que se den estos encuentros, ¿no? Así. Y que se pueda hablar así, conversar. Yo creo que ustedes tienen, lo digo siempre, no me canso de decirlo, un enorme valor en haber separado la Iglesia del Estado. Hace muchísimos años, y yo creo que esa es la enorme diferencia que tenemos en la Argentina. Derechos civiles los tienen muchísimo antes que nosotros. Todos se venían a divorciar al Uruguay y a casarse al Uruguay. La despenalización, ¿eh? En 1907 fue la primera ley de divorcio. ¿Qué te parece, hija? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la mujer? Alguien del siglo XX. Hasta una ley de aborto en el 34. Exactamente. Que, bueno, fue por un tiempito más en pleno. Y después, bueno, la agenda de derechos nuestra, por supuesto, emula las primeras del primer mundo, ¿no? Donde nosotros llegamos, ¿viste? Para la despenalización, llegamos con un lío, los olos del este, los verdes, todo grieta, 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 grieta. Entonces uno llega a este país chiquito y, nada, lo primero que dije es, me vengo un mes a Montevideo. Un mes, pero no a trabajar, no, no, no. Me vengo un mes a caminar por la Rambla, a escuchar este silencio. Estoy en pleno centro y estoy en el paraíso, ¿no? No, no lo puedo creer. Me dicen, no ande sola caminando, Morgan no me deja ir ni a la esquina sola. Yo soy muy independiente, cuando él no está me escapo. Pero la verdad, es una diferencia enorme, ¿no? Yo lo dije en todos los programas que fui. El abrazo de Sanguinetti y del Pepe, cuando se van del Senado, ese abrazo yo lo tengo guardado acá. Yo no soy de orar, pero miro al universo y digo, ojalá mi país, mi patria, mi república, como le quieran llamar, porque uno lo llaman de una manera, otro lo llaman de otra, en esta grieta, algún día dos políticos se puedan dar un abrazo así, ¿no? Como fue en su momento Alfonsín Balvin, yo qué sé. Pero esto era, no sé, para mí significó, en estos últimos 20 años de Ciudadana, creo una de las cosas que más me emocionó, profundamente, profundamente. Además dos hombres tan inteligentes, yo a Sanguinetti lo amo, al Pepe lo amo. Es decir, gente que vos la ves, va al teatro, está con la gente, habla, esas cejas de Sanguinetti. Sabés que están haciendo un libro juntos, ¿no? Es pero seguro, hijo, mirá, no sabía. No sabía, perdón por decirte hijo, porque... Sí, claro, cariñosamente nos podemos decir hermanos, hijos, primos, lo que sea, pero para demostrarle al mundo, es la intención de ellos, demostrarle al mundo que en Uruguay la política es solo eso. Qué alegría me das, qué alegría me das, no lo sabía. La están haciendo dos colegas periodistas. Qué bien, después pásame el nombre, soy curiosa. Sí, sí. Yo estoy haciendo una gira por la República Argentina, donde recorrimos todos, venimos de la Patagonia, 18 días de Patagonia con 26 funciones, estamos destruidas con Vero, pero vos ves la Patagonia, ves el centro del país, ves el norte, y decís, guau, ¿no? Como, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que no podemos conversar, que no podemos intercambiar. Bueno, la imagen que te decía es justamente eso, ¿no? A ver que un sistema político pueda hablar, dialogar, no anular al otro, estás diciendo que para la población, para la ciudadanía, también tienes el lugar del diálogo. Ahora, si las imágenes que dan los líderes no son esas, es muy difícil después que se construya un diálogo. Entonces, si vos decís que sos beige o sos gris o no estás ni acá ni allá, sos el demonio. Yo no tengo, no, no, mi hijo mayor no me deja usar Twitter porque sabe que haría cualquier desastre. Es una flota a veces. Pero... ¿Ninguna red tenés? Tengo Instagram, sí, pero lo uso más familiarmente. Claro, claro, claro. No soy, no estoy Instagramera. Claro. Pero la verdad, sí, es un placer para mí venir acá porque encuentro esa calma. En todos los reportajes que he hecho, en todos, que nos han dado una mano para, como ustedes, para difundir nuestra obra el fin de semana este, se puede conversar, podés hablar, nadie te corre. Por supuesto que está el tiempo televisivo, pero la conversación tiene un valor. ¿Tienes que ganaste el corazón de los uruguayos desde muy joven? Porque vos desde muy chiquita... Sí, sí, ustedes me dieron desde muy chiquita. ¿La pantalla gana el 10? Pues fíjate que la China cuando va a Buenos Aires, que va en el 72, creo, va a filmar una película con Lautaro Murúa. Y ahí, afortunadamente, a Migré se le ocurre, yo me fui de Rolando Rivas el primer año y se le ocurre hacer Pobrer y Habla. Entonces, un día llegó al canal y me dice, vení que te voy a presentar a tu madre. Yo no tenía la menor idea, nosotros no conocíamos a la zorrilla. Y la vi, morí de amor en cuanto la vi. Y bueno, de ahí en más, seguimos juntas toda la vida. Y a tal punto, digamos, en Pobre y Diabla, que el director, que era Alejandro Doria, gran director de cine, que hizo muchas películas con la China, darse cuenta entre ellas, que está extraordinaria, bellísima, divina, nos largaba solas. Metía el cameramen en el colectivo y diga, bueno, improvisen. Y lo que nos divertíamos en los colectivos, la China y yo, no les puedo decir, ¿no? Y así seguimos. Y ella también, ¿no? Perdón, me dirigió, me hizo ganar todos los premios. Sí, sí, la verdad que la China es un ser mágico, ¿no? Para mí. Bueno, y sabrás que este Día del Patrimonio, los uruguayos vamos a patrimoniar, ¿no? Es todo, estamos ahí. Tenemos patrimonial, tenemos dos días, que es el sábado y domingo, y el eje, el corazón, es China Sorriso. Por supuesto, el viernes estamos en una mesa con Brandoni, con Morgan, y no sé con quién más, Mario. Creo que alguien más. Hablando de la China. ¿En qué escenario nacen las dos locas de remate? ¿En el argentino, en el uruguayo o en ambos? ¿Dónde nace la obra? ¿En qué ambiente? ¿En qué ambiente? ¿En qué escenario más propicio? Porque para ser dos locas de remate podés vivir en un país tranquilo o en un país que te enloquezca más. No, no, no. Creo que la obra... Está bueno. Creo que la obra, en ese sentido, abarca las dos orillas. Está bien. Y creo que abarca Chile y que abarca Perú y que abarca... El mundo. Porque es la familia. Claro. En el fondo, la obra habla de la familia. Son dos hermanas que se reencuentran después de 20 años de no verse y es la convivencia de estas dos locas de remate que ahí las tienen en... La pobre desgraciada que llega. Allí están las escenas. Allí están las escenas. Sí. Y se habla de la familia, que eso es lo bueno, ¿viste? Entonces, por más que te reís como loco durante una hora y media y nace esta espléndida, está bueno porque te vas del teatro pero te vas pensando... En muchas cosas. En muchas cosas. ¿Cuánto tiempo le llevó ensayar, preparar? Y nos costó muchísimo porque somos dos actrices que venimos de dos lenguajes totalmente diferentes. Dos formaciones diferentes. Y nos costó mucho, mucho. Hasta el día de hoy nos cuesta porque ahora hasta nos metemos con la gente, hemos incorporado al público. Son dos años que llevamos de obra. Y una obra que es muy vital, que pasan muchas cosas. Entonces, la hacemos muy desde adentro, la hacemos muy en serio y incluso ahora que hacemos este triángulo con la gente que está buenísimo porque eso nos exige también un timing, darnos cuenta el tiempo de la gente, el tiempo del talk de Vero. Entonces, es todo un movimiento nuevo que está buenísimo y que nos entrena también como actrices. ¿Y qué le da lugar al vestuario, a los rubros técnicos? ¿Cómo lo ves? Porque en tu vida privada, ahora en los premios estos que tuviste desde Estrella de Mar, ha sido elogiada hasta por el vestuario que usaste. Pero en la actuación, ¿qué lugar tiene esos rubros técnicos para vos? ¿Cómo dialogás? Los rubros fundamentales. Uno es cabeza de compañía, no porque sea una estrella, palabra que no me cae bien porque para mí están en el cielo, los pies en la tierra, la mirada en las estrellas. Yo de estrella no tengo nada. Perdón que me... Repetíme... No, los rubros técnicos, ¿cómo dialogás con eso? ¿Cómo te importan? Para mí uno llega a ser cabeza de compañía por la contención. Nada más. Yo tengo que buscar la armonía en mi equipo. Y en gira, por ejemplo, el equipo técnico trabaja 10 horas, duerme en el colectivo, en el motorhome, bajan, desarman, toma una vida durísima para ellos. Y yo es lo que más cuido. Porque nosotras llegamos al teatro, almorzamos, una duerme la sieta, la otra camina, la otra en Netflix, leo un libro, lo que sea. Y ellos están todo el día ahí. Cuando nosotras llegamos está todo perfecto para que podamos hacer la obra. Así que para mí tiene un valor enorme. Solita, vos que has hecho mucha televisión, mucho cine, mucho teatro. Mucho cine no. Bueno, pero... Sí, pero hace... Hace hecho. En menor, digamos, Son 58 años de trabajo. Pero, o sea, ha recorrido, digamos, todos los soportes, de algún modo. Sí. ¿Qué diferencias, algunas pueden ser obvias, pero más profundas, ¿qué diferencias estableces entre estos lenguajes y especialmente qué es lo que a vos, fuera el dinero, fuera el calle, fuera la plata de verdad, ¿qué es lo que a vos te llena más como actriz, como ser humano? Bueno, vamos por el principio, digamos, las diferencias entre los públicos de teatro, de cine o los actores, ¿no? Y televisión. Yo soy un producto absolutamente popular. Digamos, yo nací con la televisión, Rolando Rivas me marcó para toda la vida y adoro que así sea porque soy como un ícono, ya Rolando es un ícono, está en el inconsciente colectivo del argentino y me encanta ser una actriz popular, no tengo ningún reparo en decir soy una actriz popular. Me he roto la vida tratando de ganar el prestigio, por supuesto que eso importa mucho en un actor, pero no tengo ningún reparo en ganar nuevas generaciones, en hacer, por ejemplo, Gran Hermano, en hacer el Bailando, entonces donde yo voy sumando cada 20 años, voy sumando una tanda. Ahora me encantaría llegar a los adolescentes. El tema es que, y mirá que tengo una nieta que va a cumplir 15 y otra 14, y está ahí, ¿no? Es como, cómo se les habla del estudio, del trabajo, del esfuerzo, nada, me encantaría hacer algo que tenga que ver con ellos. El tema de sexualidad. El teatro, sin lugar a dudas. El teatro. Mi lugar es el teatro, sí, sí. Y mi lugar es el teatro y ahora que yo digo, ay, no, 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 no lo vayan a tomar como que yo lo tomé. Pero yo como que empiezo a despedirme de la vida. Tengo 70 años. Me siento vital, me siento joven, me siento bien, pero me queda poco. Entonces, nada, es el esfuerzo en tratar de ser mejor con el otro, mirar a los ojos, tratar de, nada, de ser sincera. A veces la sinceridad sale cara, sobre todo en mi patria. Pero dormís tranquila. Dormís tranquila. Dormís tranquila. Claro. Cuando uno dice lo que siente, duerme mejor. Yo te quería preguntar, Solita, tu generación, evidentemente, recién lo dijiste, 58 años de carrera, son muchos. 70 años de vida. No, pero además, tu generación en cuanto a actores fue brutal. No voy a nombrar. Yo me crié con los mejores. Ahí está, con los mejores. Exactamente. Eso es lo que te quería preguntar. A mí jamás me pasó nada. Yo empecé a los 12 años a trabajar y me llamaban Las Verdes, le decimos Las Verdes en Buenos Aires a las feministas jóvenes. Yo también soy una feminista, pero bueno, imagínate que soy de los 70, si no seré feminista. Pero bueno, las niñas han conseguido lo que nosotras no pudimos conseguir muchos años. Y sí, hay para mí una... No sé, necesito decir lo que siento porque si no, no sé mentir. Claro, te sentís mal callándote. Callándome. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener mucha cintura en este momento porque tampoco quiero entrar en la grieta, tampoco quiero, ¿me entendés? Entonces, hay que andar con mucha cintura y creo que esa cintura tiene que ver con el respeto, con la conversación, con el preguntar, con el que estoy de acuerdo. Yo entiendo cuando... Y te lo pregunto porque vos sacaste el tema, es decir, hoy aparecen muchas denuncias de chicas que recibieron acoso, pero ahora, cuando... La cosa es cuando pasaron años. A mí me pasó cuando yo era una chica, hoy de repente tiene 40, cuando yo tenía 20... Este... ¿Cómo ves eso? Ese retrotraerse en el tiempo más allá de lo que está pasando? Creo que, bueno, por supuesto, como mujer feminista te diría, bueno, está bien, lo acepto. A mí, por ejemplo, me pidieron que vaya a dar testimonio de cosas que me han pasado en otro sentido y no lo he hecho, me he negado. ¿Por qué? Porque tengo nietas y entonces esas nietas si escuchan algo que de golpe no saben de mí, mientras lo sepan de mí no tengo ningún problema. Pero si ellas no lo saben por mí, yo ya cometí el error cuando fui madre, ¿viste? Yo... Mi hijo a los 12 años que hoy tiene 52, vino con lágrimas en los ojos porque, bueno, yo había hecho tres desnudos en cine. De Lolas nada más, Sí, sí, sí. Y un día vine y me dijo, con los ojos así, llenos de lágrimas, me dijo, vieja, por favor, me matan en el colegio. No se decía bullying en esa época. Sí, algo existía. Me matan en el colegio, me vuelven locos. Me dijo algo muy doloroso, todos te quieren. Me imagino. Entonces ahí dije, guau, qué daño se puede hacer, ¿no? Porque, claro, era cine. Entonces, como eran menores, ellos no iban, pero salió el VHS. Y el mejor amigo de mi hijo era el dueño de todos los blockbusters. O sea que volaban todas las películas, ¿viste? Y no voy a hacer eso con mis nietas de ninguna manera. Todo lo hablo primero con ellas. Las nietas, digo, tengo cinco nietos, pero las dos mujeres son las mayores y las cuido como, nada, quiero que todos lo sepan por mí. No, ya cometí un error dos veces. ¿Alguna va a seguir tu camino? Y yo tengo esperanza que Clarita vaya, Avance empezó, hizo un año de teatro, se quedó con la protagónica después del curso. Estaba extraordinaria. Yo lloré porque además se me mezcló todo. Tenía 12 años, yo empecé a los 12. Fue una tarde muy conmovedora para mí. pero bueno, ahora agarró la pandemia y después, viste, todavía es niña, entonces, bueno, entrar con los de 14 y 15 es un rollito, hay que darle un tiempo, pero creo que va a volver. Soledad, hiciste cine, hiciste teatro, hiciste televisión, fuiste presentadora, presentaste uno de los grandes hermanos, ¿no? Sí, tres. ¿Te falta algo? ¿Te falta algo? Eso me hubiera dicho, me encantaba hacer tal cosa y nunca se me dio. Me encantaría poder trabajar en un teatro oficial de la Argentina. Sí. Solo trabajé en el Cervantes, que es teatro nacional con Madre Coraje, un espectáculo extraordinario dirigido por Robert Esturúa, un director georgiano, encabezaba Zipelin Kowski, yo hacía la muda, un maravilloso espectáculo, pero me gustaría trabajar en el San Martín y no... Nunca se te dio. No se me dio. ¿Nunca trabajaste en el San Martín? Nunca trabajé en el San Martín. Nunca. Qué gracia. No, no. Qué brutal. No, no. Acá en Uruguay... Yo laburé en el San Martín. Acá no pasaría, en Uruguay no pasaría eso. Qué brutal. Qué cosa... Sí. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste cuando estaba sentada allí lo que decía Iván de cómo era antes, hace 40 años, la actuación y cómo es ahora? No llegué y me pareció. Explícaselo. Porque estábamos hablando de la verdad. Acácelo, a ver si está de acuerdo. Porque yo no sé que Mario está ahí y no sé si va a coincidir. A ver, a ver, a ver. Armelio entre los actores. Claro, cuando yo empecé hace 40 años, más de 40 años en la escuela de teatro, claro, maestros maravillosos, pero es como todo, ¿no? Él era Stanislavski ahora con todas sus verbos. Otra cosa, él era Ambogard y otra cosa, seguir la línea de Grotowski y seguir a Barba y el teatro antropológico y estamos... Exacto. Y breja. Digo, la gente en sus circunstancias, siempre digo, la gente en sus circunstancias. Aquella cosa de que la actuación era, de algún modo, alimentar una ficción con mayúsculas, el personaje, algo absolutamente desligado a tu persona, distante. Bueno, pero el actor trabaja con la memoria emotiva. Al cual vos le prestabas. Sí, pero esta cosa... Pero hoy está todo más... ¿Cómo decir? Porque ha cambiado hasta la geografía. Hoy no se construyen grandes salas de teatro en el mundo, salvo para la ópera, para la danza clásica, hoy es una cosa de... ¿Por qué esto, no? Esto nos ha... Nos ha puesto... Esto nos ha quitado la capacidad de escuchar. Todo a la rapidez, todo tiene que ser rapidito. Ni hablar. Ay, yo tengo una grabación de una gran directora argentina que no la voy a nombrar porque no estoy autorizada. Donde me dice, vos pasás por la calle corriente y son todas dentaduras, postizas, sonriendo. Cruel, 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 cruel. Pero tiene tanta razón. Tanta razón. Yo por eso ahora, después de hacer reír tanto, tengo muchas ganas de, nada, de volver a hacer teatro con... Desde más de la emoción, de la reflexión, ¿no? Pero es verdad que la risa hacía falta, hacía mucha falta. Pero esto cambió todo. No hay novelas en la Argentina. Ustedes veían todas las novelas argentinas. Sí. Todas. Ahora no hay novela. No hay novela en un canal de televisión nuestro. Están las turcas, están las colombianas. Pero, pero mira, venía por... No, no voy a ser larga porque sé que Fernando... Digo, porque... Bueno, no nos va a parar. No, no, no. Y nosotros obedientes no vamos. Pero, pero mira, acá tenés un ejemplo. Yo... Te conocemos como todos. Yo no te conocía personalmente. Conocemos de que sos una gurisa. Bueno, poca diferencia tenemos. No. No, vos un poquitito... Muy poquito, muy poquito. El... Pero desde que empezaste a hablar, no es porque esté acá. Porque... Pues clarísimo. Después lo reafirmaste con la palabra. Porque dijiste, yo si no digo lo que siento y hablaste de tu familia y todo. Pero es que se te ve. Porque creo que medianamente todos sabemos del otro. Se te ven los ojos. Que lo que decís, lo sostenés, que no es la palabra hueca del político hueco que dice lo conveniente, o del mal actor que te da a entender que le está pasando una cosa que no le pasa. Y vos sabés de lo que estoy hablando. Entonces, estábamos hablando de eso, de la verdad. Todo lo que vos estás diciendo, yo creo que yo te estoy realizando. La verdad es lo verosímil. Lo verosímil, eso. Es lo verosímil. Yo creo que la... Y la empatía que uno pueda crear. Y uno se rinde, lo digo yo, que soy un... este... hipersensibilidad constitutiva decía mi abuela que tenía. Pero es que uno lo capta rapidísimamente. Ya estáis igual, ¿eh? Que... Entendés que está frente a una persona que es auténtica. Que hoy lo hablábamos en términos políticos, ¿no? Claro. Porque evidentemente, el discurso político que cada vez tiene que ver con menos palabras, más imagen, tweets, no conceptos, como del lugar, de lo actoral, para un político le importa, ¿no? El uso de la vestimenta, de las manos, de qué decir, cuándo. Yo todavía no he tenido... Es la verdad y queda como... Sí, perdón. Yo todavía no he tenido tiempo porque tengo un televisor que no me funciona bien y lo que quiero ver es debate, ¿viste? Los quiero escuchar a ustedes. Ahora me contaron que va a haber una reunión de historiadores, intelectuales, que van a hacer un análisis sobre la Argentina. No sé si están enterados. Bueno, eso me encantaría. No, no me cuento por eso. Me encantaría escucharlo. Pero sí, hay una actitud cívica acá que, bueno, nada, me reitero, que la quiero llevar, la quiero ver allá. Soledad, vamos a ir llegando. ¿Cómo te pegó la pandemia? Muy bien me pegó la pandemia. ¿Sí? Sí, a pesar de todos los seres amados que la pasaron mal y las muertes que superamos 200.000 nosotros, la pandemia, yo la vi venir, la vi venir. Yo me enteré de que había un encuentro como la biblioteca, ¿viste? Es la internet. Entonces iba viendo así por el mundo cosas y de golpe descubro que en el 19, en octubre del 19, se hace un simulacro entre la Hopkins y la fundación Bill Gates sobre el nuevo coronavirus. Yo no sé si ustedes saben, seguramente lo tendrán presente, a Bill Gates. Hace unos 8 años, 10 años, en una charla TED, Bill Gates entra con un enorme coronavirus y dice, este es el nuevo enemigo de la humanidad, no la guerra nuclear. Este va a ser el nuevo enemigo. Se me pone la piel de gallina. Y me pegó tanto eso de Bill Gates, que es un hombre que sigo, más o menos, y digo, ¿qué se puede hacer con la plata, no? Con tanta plata. Y él a veces lo demuestra. Y entonces, en noviembre del 19 aparece el primer caso en Guadal. Y ahí empiezo, seguía ya yo metida leyendo todo. Yo estaba en Guangzhou en noviembre del 19. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Había ido por el Teatro Solís, yo era directora del Teatro Solís en ese momento. Había ido a buscar, nos habían dado 3 millones de dólares para los teatros. Y fui a agradecer al señor Chino que nos había dado 3 millones de dólares. ¿Qué te trajiste? ¿No te dijo que además de los misiones de dólares te mandaba un...? Fue en noviembre, cuando llegaste acá me enteré. Cuando llegaste acá te enteraste. Claro, mirá vos. Bueno, entonces nada, leí mucho Harari, leí este filósofo... Divino, Harari. Harari me parece un tipo... Sí, sí, sí. Me gusta. Bueno, y leí mucho y después trabajé, me instruí, la pasé bien. Después apareció la obra de teatro. Así que no me puedo quejar en ese sentido. Me resguardé mucho, mucho intelectualmente. Me llené de cosas. Pareciste. Sí, había que fortalecerse. Claro. Mañana viernes, el sábado y el domingo. Así es. Mañana y el sábado a las 8 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde. Ahí está. Teatro Metro. las entradas en Ticantel, dos locas de rebate. Ahí estaremos. Verónica Linas. No, la verdad que yo creo que la mejor publicidad que tenemos son las 5.000 personas que nos vinieron a ver en junio y que ese boca a boca es lo que vemos en Boletería que está funcionando. Así que, gracias. Gracias, Soledad. Ese mes que te venís a Montevideo ¿ya pasó? ¿Estás en la mitad? No, no, no. Porque quiero agarrar el verano. El verano. Un diciembre, ¿viste? Ah, sos viva. Sí. Y que los vientos se vengan a pasar la Navidad. Ahora hay mucho polvillo de los árboles. Gracias. A voluntar el polvillo. Sí, horrible, horrible. Es uno de los grandes problemas que tenemos que resolver. Gracias por esto. Por favor, gracias a ti. Un placer. Escucharlo. Y siempre, Marito Morgan, un abrazo grande que siempre arrima cosas lindas por acá. Gracias.